Reflexión en torno a la carta que se acaba de conocer el presidente de México, López Obrador, al rey de España, reclamándole disculpas, perdón, que pida perdón, que pida disculpas a México respecto a los pueblos originarios a la violación de derechos humanos que sufrieron por parte de los españoles a partir de 1521. Es un tema muy interesante, es un tema que requiere reflexión, es un tema que necesita conceptos adecuados. En primer lugar, el término de pedir disculpas, no sé si, no sabemos si es el más correcto. No, pedir disculpas parece más bien algo, cuando pisas a alguien le pides disculpas. Pedir perdón ya es un grado más alto. Lo que pasa es que pedir perdón tiene connotaciones cristianas. Con todo se entiende lo que quiere el presidente de México, quiere una rectificación, quiere un arrepentimiento. Y esto es un tema muy interesante. Evidentemente queda claro que nosotros condenamos cualquier violación de derechos humanos que se ha cometido en el presente y también en el pasado, evidentemente. Pero esto requiere reflexión. Porque cuando uno pide disculpas a otro, cuando uno pide perdón a otro, cuando uno exhibe rectificación de sí mismo ante unos actos que ha cometido ante otro, pues a nivel individual queda claro. Hay dos sujetos. El que ha cometido el acto que produce luego arrepentimiento y la víctima. En este caso concreto, ¿de qué sujetos políticos estamos hablando? ¿Qué España estamos hablando? ¿Qué España? ¿Qué México? Es decir, España es el sujeto político que tiene que pedir disculpas, que tiene que pedir perdón. Pero ¿qué España? La España actual, el rey actual, el rey de los Borbones en conexión con los Austrias. Es decir, en aquel momento existía España en 1521 o existía el Imperio Español. O más bien España como nación empezó a ser una realidad política a partir de las Cortes de Cádiz, a partir de 1812, y México, o sea, la víctima a quien pides perdón, a quien pides disculpas, en 1521 existía México, bueno, existían los pueblos originarios. Los pueblos originarios actualmente, ¿qué figura tienen para pedirles perdón? México sería su representante. Pero México es única y exclusivamente un producto de los pueblos originarios o México es una colectividad mestiza, es producto de un mestizaje. Además existe un problema en torno a establecer exactamente quién es el sujeto político, porque ¿por quién corre la sangre de los que cometieron violaciones de los derechos humanos? O agravios, o como se quiera llamar. ¿Por quién corre esa sangre? ¿Por la sangre de los españoles que estamos aquí en España y procedemos de los que nunca se movieron de la península? ¿O por la sangre de los mexicanos o muchos mexicanos que proceden de un mestizaje de los pueblos originarios, de migrantes de Europa, y también de aquellos españoles que supuestamente o sin supuestamente cometieron esos actos dignos de reproche, condena, etcétera? ¿Por quién corre esa sangre? ¿Por nosotros o por vosotros? No está claro la cuestión esta de pedir disculpas, pedir perdón. Y repetimos que toda muerte es condenable. Eso quede claro. Como toda muerte es condenable, y sobre todo, o también, las muertes cometidas a pueblos, pues tenemos el delito de genocidio. Desde la segunda mitad del siglo XX en adelante. Y ha habido juicios por genocidio. Pero quien se ha sentado en el banquillo han sido individuos concretos. Por genocidio se ha juzgado a personas concretas, a individuos concretos. No se han juzgado a naciones enteras, a países enteros. Alemania no se sentó en el banquillo de la acusación ante el genocidio cometido contra la comunidad judía. Se sentaron individuos concretos. Seguimos con la reflexión. Quizás fuese interesante tener en cuenta la dialéctica, la bifurcación conceptual que establece Gustavo Bueno en torno a imperios constructores e imperios destructores. Es que en la historia de la humanidad ha habido imperios destructores como el imperio británico, como los anglosajones, sus actuaciones en América del Norte, actual Estados Unidos, como los belgas, bueno, algunos belgas, a finales del XIX a principios del XX, en el Congo belga. Una cosa son los imperios destructores y otra cosa son los imperios constructores, como Roma. Roma fue un imperio constructor. Nosotros somos los españoles, bueno, y los hispanoamericanos, somos herederos, somos víctimas del imperio constructor romano. Pero consideramos que ahora no tendría sentido que nuestro presidente de gobierno, nuestro jefe de Estado, reclamase disculpas, reclamase que pidiesen perdón los italianos a través de la figura de su presidente de la República, la República del presidente italiano. Seguimos con la reflexión en el sentido de que el imperio español, que no España como nación, el imperio español fue un imperio constructor. Esto se puede demostrar con muchísimos ejemplos. Las universidades que emergieron en México y en toda América. ¿Cuántas universidades construyeron los anglosajones en territorio actualmente estadounidense antes de ser Estados Unidos? Cero universidades. Ciertamente, muchos individuos en aquel entonces de los siglos XVI, XVII, XVII, en tierras mexicanas, sufrieron maltrato, sufrieron condiciones de vida incompatibles con lo que ahora entendemos por dignidad. Y eso es criticable, eso es condenable. Y en la misma medida, en la misma época, los españoles o muchos españoles que vivían en la península también sufrieron maltrato, sufrieron condiciones de vida incompatibles con lo que consideramos a la dignidad. Por eso, en pro de la dignidad, actualmente, tenemos que denunciar, tenemos que criticar todos los actos crueles, en mayor o menor grado, que se cometieron, en este caso nos ocupa, en México. Pero tenemos que hacerlo desde el presente, para aprender una lección que nos ilumine los temas de nuestro tiempo, que nos ilumine nuestra actualidad, para saber lo que es la dignidad y cómo tenemos que tratarnos entre nosotros, porque todavía hay muchos pueblos actualmente sobre la faz de la tierra que sufren condiciones de indignidad, que sufren maltrato, por sus propios gobernantes o por otras potencias extranjeras. No damos por clausurada la reflexión, cerramos, cerramos el vídeo, pero evidentemente esto requiere pensamiento profundo, requiere una travesía de conceptos éticos, y no cerramos la cuestión con lo que hemos dicho, pero bueno, ponemos un toque de razonamiento para que le pueda servir, para que sigamos interactuando y sigamos pensando. Lo que queda claro es que la dignidad tiene que ser un concepto muy importante en el que regir nuestras vidas y en el que pensar el futuro. Sin más, un abrazo a todos los mexicanos que puedan ver este vídeo en general y en particular a las amistades en México que tenemos. Un abrazo. Esta aprendizaje final tiene que ver con una reflexión que lanzamos al aire sobre si el rey actual de España tiene que pedir disculpas, pedir perdón, bueno, exhibir rectificación. ¿A quién? Es que a lo mejor lo tiene que pedir a los propios españoles, en su propio nombre, en el de su padre y en el de todo su árbol genealógico. Aunque, en la vida muchas veces, mucho mejor que las palabras, son las acciones, como la acción de poner su cargo a disposición, a disposición de la voluntad popular, sobre si queremos su permanencia como monarca, como monarca parlamentario o no la queremos. Le animamos a que ponga su cargo a disposición. Votemos.